Estamos con Miriam Bregman, estamos con Cintia Jotón. Miriam, usted lo escuchaba a Morales. Sí, déjame decir justicia por Cecilia, sumarme al reclamo público de justicia por Cecilia. Escuché a Morales, escuché a Carrió. La verdad es que Carrió, yo pensé que estaba más actualizada en cuanto al derecho constitucional, porque ella gusta mostrarse como una persona que sabe su teoría del derecho atrasa 100 años. Toda la moderna doctrina dice que el derecho a la protesta que Morales quiere prohibir, está en el núcleo de la constitución, porque si a vos te sacan el derecho a reclamar, el derecho a protestar, después no podés reclamar por ningún derecho, no podrías marchar en Chaco contra los femicidios. Entonces es una barbaridad y una gravedad tan grande lo que se dijo acá, y empieza a tirar que yo reformé el artículo 75, léalo, el artículo 75 que ella cita, le da derecho a las comunidades originarias que Morales les niega. Entonces Gerardo Morales se metió en una porque creyó que llegaba un acuerdo con el peronismo, ahora es en esa guerrita de Twitter, pero nosotros que estamos... Ah, bien, pero nada justifica que se haya intentado perder fuego a la legislatura. Ahora vamos, eso tiene que demostrar Gerardo Morales y lo vemos. Miriam, tenemos que ir a una pausa. Sí, pero quiero responderlo porque es una barbaridad, que fue Nicolás de Caño, yo no voy a permitir semejante barbaridad. Lo respondemos después de la pausa, ¿puede ser? Cintia, ¿y usted cómo ve todo esto? ¿Esto es como un aviso, mirá, si ganan en diciembre va a pasar todo esto? Y justamente el kirchnerismo demuestra su fracaso, y en este caso hemos visto en Jujuy un uso de la fuerza, que no tiene nada que ver puntualmente con lo que se estaba debatiendo. Esto es lo que utiliza normalmente el kirchnerismo cuando está asustado. Y lamentablemente, cuando recién te escuchaba, Miriam, y hablabas del tema de las manifestaciones, yo te aseguro, estuve viviendo un mes en la que acá, la ruta 40 es lo que le da vida a todas esas comunidades. No, no, no pueden tapar eso. Entonces, ¿cómo le cerrás la ruta? No pueden tapar eso. Lo discutimos después de la pausa. Yo quiero discutir qué pasa en Jujuy. Lo discutimos después de la pausa. Pausa y volvemos.